Un saludo muy especial desde la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera. En esta ocasión queremos hacerles una cordial invitación a que participen de la novena conferencia internacional del Cuerpo de Rescate Minero, que se va a realizar acá en Bogotá entre el 7 y el 14 de septiembre de este año. Este evento es muy importante y es una gran oportunidad para que mejoremos nuestros estándares de seguridad, para que aprendamos de pares internacionales que tienen muchísima experiencia en la gestión de los riesgos, a que podamos gestionar correctamente esos riesgos y que no se nos materialicen, pero sobre todo a que demos una buena cara de la minería colombiana. Nuestro slogan de esta conferencia es Unidos para Salvar Vidas, y no es solamente el tema de aprender, sino que realmente el tema de fondo es cómo salvamos vidas, cómo evitamos que se sigan presentando accidentes en la minería colombiana. Entonces, una cordial invitación, los esperamos con los brazos abiertos en Bogotá del 7 al 14 de septiembre.